La verdad que pasaron estos días y yo no sabía bien que cantara aquí en este espacio más íntimo y me acordé de un amigo que lamentablemente falleció hace muy poquitito. Él es Francisco Valenzuela, Pancho Valenzuela de la Rue Morgue, no sé si se acuerdan de él. Espero que la memoria me acompañe, pero quisiera hacerle un homenaje a mi querido Pancho que ya no está con nosotros. No sé si conocen este tema. Quise mentir y aquí estoy Quise no ser y aún soy Quise volar con mis sueños Pero tu silueta lo desbarató Hace mil años tal vez Yo habría sido tu rey Luchar con muchos dragones Y desde mi trono Hacerte el amor Dime dónde quedó Ese extraño poder Cruzar por una ventana Y nunca salirte de mi corazón Debo admitir que todo es muy distinto Sin ti Si se les sabe, cantan conmigo Dice Admitir que todo es muy distinto Sin ti, Panchito Sin ti Y nunca salirte de mi corazón